Si no hubieras ido por tu sangre en mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión no hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se estremezca Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos Y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura Sin pa' yo Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos Y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura Sin pa' yo Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Estoy aquí Estoy aquí Con el corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Que no hay otro como tú Que no hay otro como tú Que cumpla mis anhelos Y que sane mis heridas Que no hay otro como tú Que me anima y me levanta Que me anima y me levanta Me perdona y me restaura Sin pa' yo Sin pa' yo Sin pa' yo Sin pa' yo Padre Escucha hoy mi ruego, escucha hoy mi canto, envuelto en oración Yo, cansado del camino, inclina a mí tu oído y préstame atención Por un niño maltratado y destrozado su corazón Por una madre angustiada apuñalaron su corazón Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Padre, dame hoy tu mano Y toca al ser humano Y sana el dolor De aquellos que aún no te conocen Ignoran que tú existes Abrázalo Señor Por un mundo que se ahoga en el mar de la desesperación Maltratando sin licencia El futuro de un mundo mejor Los niños Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Sí señor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, por un mundo mejor Ale,INGS Ale, les da un milagro, por un mundo mejor Te pido 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 un milagro, por un mundo mejor Hablará él, hablará él Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con él y le noté un tanto triste Hoy hablé con él y me dijo solo estoy Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a él Y porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a él Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a él Hablar a él Hablar a él Equivocados, equivocados, equivocados estáis 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 Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz, tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz, no, no te engañes, pide de perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a atacar, cuando ves un necesitado casas con hadas sin mirar, dudo que Cristo viva plenamente en ti y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir dole al Señor, Señor. Él es algo más, es mucho más. Él es algo más, es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder. El camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir dole al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más. Es algo más, es mucho más. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Si el poder que me inspira Dios lo vierto en cohecho sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambio mi ser ¡Ay de mí, ay de mí! Si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir No podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios de cara de latir ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz, solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús y abandono a mi Dios de cara de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios ¡Ay de mí! ¿Tú qué dices ser hijo de Dios? Dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes y pidele perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado pasas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decidir? No, no te engañes y pidele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Es algo más que me escucho mal Es algo mal, es mucho mal Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Las noventa y nueve Dejó en el abrisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo La cubrió en sus brazos Y la cubrió en sus brazos Y al redil volvió Y al redil volvió Eran cien ovejas Que había en sus brazos Que había en el rebaño Y al redil volvió Y al redil volvió Y al redil volvió Las noventa y nueve, que fue en el abristón, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la cubrió en sus brazos, y la cubrió en sus brazos, y al redín volvió, esta misma historia, vuelve a repetirse, todavía hay obesas, que vagando están, pagan por el mundo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, sin Dios ni consuelo, y sin su perdón. Las noventa y nueve, que fue en el abristón, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la cubrió en sus brazos, la cubrió en sus brazos, y al redín volvió, al redín volvió. Al redín volvió. Al redín volvió. Y ya la... La... ¡Gracias! 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 Oh, te necesito hoy más que nunca, Señor Oh, no hay otra forma de ser diferente Nada más que en ti, en ti, Señor Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy Te necesito de hoy, oh, te necesito Pues solo tú puedes cambiar mi corazón Estoy cansado de vivir a mi manera Te necesito hoy, Señor Jesús Estoy cansado de vivir a mi manera Oh, te necesito hoy más que nunca, Señor Oh, no hay otra forma de ser diferente Nada más que en ti, en ti, en ti Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy Te necesito, Dios Te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón Oh, te necesito, Dios Te necesito, oh, no, no Te necesito, sí, Dios Te necesito, oh, te necesito Oh, no, no, no Te necesito, Dios Te necesito, oh, no Te necesito, Dios Te necesito, Dios Gracias por ver el video. Amándote, mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, Señor, pensaba en ti. En estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol. La naturaleza me habla de ti, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Y por eso te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti mi corazón, amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti, Dios, sin ti no, no, no podría vivir. En cada latido, en cada suspiro, te digo te amo. Espero que vuelvas por mí. No hay espacio ni tiempo sin ti. Solo tu presencia me llena de ti. Amor, amor, amor. Es que todo es creación tuya, Señor, y en el cielo. Estrellas de plata, nubes de algodón, luz de media luna, el calor de tu sol. Amor, la naturaleza me habla de ti. La lluvia y el viento, la lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Y por eso te amo, Dios, amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti yo no puedo vivir. Sin ti no, no, no podría vivir. Y en cada latido, en cada suspiro, te digo te amo. Amor, 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 Jesús, mi eterno amor. Te doy, te doy, te doy a ti mi corazón. Amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti mi corazón. Sin ti no, 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 no podría vivir. En cada latido, en cada suspiro, te digo te amo. Te digo te amo, te amo, te amo, te digo te amo. Te digo te amo, te amo y te digo y te amo. El amor es paciente y venido. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, no piensa más de sí mismo El amor nunca deja de ser porque es de Dios, es eterno El amor no hace nada indebido, no golpea, no empuja, no grita El amor no sabe guardar rencor, todo lo perdona El amor no se irrita por nada El amor no sabe sufrir El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor ¿Qué necesitamos parejas? ¿Qué necesitamos parejas? Si ya le soltó la mano a su esposo o su esposa, denle un codazo y dígale Tómame la mano, el hermano Medina dijo El amor, si le está sudando un poco, sé que será Y vuelve a agarrar la mano a su esposa, en su esposa El amor, nunca hay que ignorar, caído lo levanta El amor, no echa el dolor al olvido El amor, no da todo o nada El amor, es la razón de vivirlo El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que tú necesito el amor El amor, el amor, es que tú necesito el amor El amor, el amor, tú y yo necesitamos ¿Qué necesitamos, parejas? El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor El amor, el amor, nada soy si no tengo amor Parece ser que escucho yo tu voz Hablándome de cosas tan hermosas Que a veces yo no puedo comprender Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Porque tú me ayudas Te amo, te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor De mi amor por ti Y ahí estaba yo esperando a que naciera el siguiente verso Porque imposible que lleguen los versos y los coros así como en unos cuantos minutos Pero el buen compositor espera con paciencia a que lleguen las siguientes palabras, a que llegue la siguiente frase Y ahí estaba yo llorando y en triste soledad y de repente empiezan a llegar las siguientes palabras que dicen Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cosas que no tienen ya valor De lo feliz que soy De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo No grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor Y el mar y los cielos son testigos 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. No me puedo contener Dios, santo, 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 por los siglos. Amén. 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 Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Canto de corazón, canto para el Señor. De la tierra del fuego yo soy, así aprendí, así te canto, de América Latina vengo sembrando, las buenas nuevas con mi charango, así para ti Señor. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor para ti Señor. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Canto de corazón, canto para el Señor. Con alegría, con mucho amor, son mis raíces, mi emoción. Traigo mi cultura, vengo del campo, ábrele tu corazón, estoy cantando a mi Salvador. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Para ti Señor, traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Canto de corazón, canto para el Señor. Así aprendí, así te canto, aquí está mi corazón, voy cantando. Siembro la buena semilla, estoy llegando. Llegando, muy bien. Ahí voy. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Traigo un canto de amor, traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Así aprendí, recibe mi canto papá. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor. Recibelo. 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 Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, 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 un canto de esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y del Espíritu Santo, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios, llevando el mensaje, esto es canción, obedeciendo siempre a esta gran comisión que mi Jesús nos ordenó. Jesús al hombre habló un día y le dijo que toda potestad me es dada en cielo y tierra. Por tanto y hacer, hacer, hacer discípulos por todas las naciones y bautizándolos. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios, llevando el mensaje, esto es canción, obedeciendo siempre a esta gran comisión. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día predicamos a Dios, llevando el mensaje, esto es canción, obedeciendo siempre a esta gran comisión que mi Jesús nos ordenó. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, en nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 El ave entre los aires, vuelo libre y sin temor, y por su gracia, solo por su gracia, vamos, por su gracia, del pecado libre soy, solo Jesús, honorar y salvación, a una voz y con los todos. Llegó, llegó el amor de Jesús, ¿para qué me trajeron uralia?, ¿para qué me trajeron?, escucha esto, a la gente es ya, por su amor me querió, ayúdanos a cantar aquí al lado derecho, la libertad. Hay una verdadera fuerte, el aplauso a Jesús nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al Salvador de la vida, al Salvador de la canción ¡Vamos! ¡Vamos! El amor, el amor llegó, llegó en un amor de Jesús ¡Vamos! Es su amor sin igual, tan especial, es su amor que me dio, todo es la libertad ¡Vamos! El amor, el amor llegó, llegó, llegó en un amor de Jesús ¡Vamos! Es su amor sin igual, tan especial, es su amor que me dio, todo es la libertad, la libertad ¡Vamos! El amor llegó, llegó en un amor de Jesús ¡Vamos! Es su amor sin igual, tan especial, es su amor que me dio, todos juntos cantamos la libertad, la libertad ¡Vamos! 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 Si él te ha hecho limpio, dale fuerte ese aplauso a él ¡Si Jesús! ¡Vamos! 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 Era cual planta silvestre, sin abono, sin cultivo, tenía ya mucha cizaña, ya no podía crecer. Hasta que un día un jardinero se acercó, preciosa agua en mis raíces, él derramó. Desde ese instante, toda mi vida ha reverdecido. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Era cual hombre perdido, sin amor, sin esperanza. Venía ya muchos pecados, vivía lejos de Dios. Hasta que un día mi Jesucristo me perdonó. Preciosa sangre, por mis pecados, él derramó. Desde ese instante, toda mi vida, él transformó. Y le agradezco a Jesucristo que me salvó. 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 Jesucristo que me salvó. Jesucristo que me salvó. Oh, cansado, solo caminas en un mundo lleno de fracasos. Vacío estás, te sientes morir. Destruyes todo, todo tu interior. Y piensas que todo en la vida para ti ya se ha terminado Pero hay una esperanza en el Señor Piénsalo, aún es tiempo, no, no, no De empezar otra vez De empezar otra vez De empezar otra vez Es abrir tu corazón y romper el cascarón que te encierra De empezar otra vez Esa llama de amor que está dentro de ti ya no muera De empezar otra vez Es cambiar de dirección y de dar un nuevo rumbo a tu vida De empezar otra vez Esa llama de amor que está dentro de ti ya no muera Pero es tu decisión Piénsalo, aún es tiempo, no, no De empezar otra vez Quizás despreciado por tu familia Abandonado por los que más amas Cansado de la vida, destruye hoy tu vida En los vicios son lo triste porque no hay salida Oh, 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 oh Y piensas que todo en la vida para ti ya se ha terminado Pero hay una esperanza en el Señor, piénsalo, aún es tiempo De empezar otra vez, de empezar otra vez De empezar otra vez, es abrir tu corazón y romper el cascarón que te encierra Empezar otra vez, y esa llama de amor que está dentro de ti ya no muera Empezar otra vez, es cambiar de dirección y de darle un nuevo rumbo a tu vida Empezar otra vez, esa llama de amor que está dentro de ti ya no muera Pero es tu decisión, piénsalo, aún es tiempo De empezar otra vez Empezar otra vez, es cambiar de dirección y de darle un nuevo rumbo a tu vida Pero es tu decisión, piénsalo, aún es tiempo De empezar otra vez 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 a olvidar por lo grande de tu amor gracias quiero darte bondadoso y buen Jesús gracias quiero darte por lo grande de tu amor gracias quiero darte bondadoso y buen Jesús tanto tiempo busqué y al fin te encontré no quiero más nada solo conocerte más solo conocerte más solo solo conocerte más solo conocerte gracias 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 quiero darte por lo grande de tu amor gracias gracias yo quiero darte bondadoso y buen Jesús gracias 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 y y y y al fin te encontré no quiero no no nada solo no 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 tiempo busqué y al fin te encontré no quiero más nada solo conocerte más solo solo conocerte más solo conocerte más solo conocerte más que no y y y y y y y y el mar está tranquilo en la barca esperando a un grupo muy activo que sale a navegar van rumbo a la otra orilla a tierra cada arena cumpliendo su faena que trae libertad discípulos de cristo son los que allí navegan y él se quedó dormido en medio de la mar la barca es sacudida en forma tan violenta por las olas y el viento que la hacen naufragar vamos vamos a naufragar gritaban por el miedo que sus auxiliados en respuesta le vieron dando su voz al viento calmó la tempestad dando su voz al viento calmó la tempestad Make agua la 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 ch, Ro la 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 Iglesia, Él nos ha prometido que nos vendrá a buscar Que allá en la otra orilla con Él nos gozaremos Sigamos navegando y vamos a llegar Hombres de poca fe, hoy sigan navegando Nunca los dejaré, pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Hombres de poca fe, hoy sigan navegando Nunca los dejaré, pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Hombres de poca fe, hoy sigan navegando Nunca los dejaré, pero sigan en mí confiando Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Por más que haya tormentas, nunca naufragarán Oh Jehová, en ti he confiado No sea yo jamás confundido Guíame en tu justicia Inclina a mí tu oído Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme Mis pies pusiste lugar espacioso Al enemigo no me entregaste Al enemigo no me entregaste Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Oh Jehová, por ti esperamos Has guardado al que te tiene temor Alegraos todos aquellos los que esperan en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y tome aliento vuestro corazón Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Mi roca y mi castillo Mi roca y castillo y Dios Mi roca y castillo y Dios Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Has conocido mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me encaminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová Tú eres mi Dios Oh Jehová, tú eres mi fortaleza Mi roca y mi castillo Ah, tú eres mi roca y mi castillo Mi Dios, mi fortaleza Canta, tú eres mi contaleza, mi roca, mi roca. Canta, tú eres mi roca eterna, mi Dios mío. Canta, tú eres mi contaleza, mi roca. Canta, tú eres mi roca eterna. Canta, tú eres mi contaleza, mi roca. Canta, tú eres mi contaleza, mi roca. Canta, tú eres mi contaleza, mi roca. Canta, tú eres mi contaleza. 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 Canta, tú eres mi contaleza.